Nos vamos a nuestro apartado de cultura y exposiciones con Patricia Trujillo, que es artista, galerista, propietaria de galerías del Atelier San Gervasi de Barcelona y además tiene una experiencia fantástica para explicarnos de primera mano todas las exposiciones y las novedades del mes de noviembre, Patricia. Gracias, Ragaile, es un placer estar aquí y sí, espero hablar de arte. En esta ocasión me gustaría presentar una exposición que se ha inaugurado en el Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid que se llama Maestras y en perspectiva femenina explora la pintura desde el siglo XVI hasta el XX de estas mujeres que en muchas ocasiones han terminado silenciadas por la misma historia del arte. ¡Guau, qué interesante! Y en este caso, de cara a esta exposición, ¿por qué crees que estas mujeres se han visto un poco apartadas del foco artístico? Sí, bueno, realmente hasta hay una percepción en la sociedad que no ha habido mujeres artistas y siempre las ha habido. Entonces, ha sido primeramente por una visión endocéntrica del patriarcado mismo y después también fueron apartadas de los libros de historia en muchas ocasiones hasta llegar al punto que muchas de las obras que realizaban ellas fueron atribuidas a hombres. Sí, entonces, claro, están muy bien estas iniciativas que están emprendiendo museos o instituciones para dar voz a estas mujeres apagadas por la historia del arte y por los historiadores porque la verdad es que muchos historiadores fueron miopes ante estas mujeres. Las quitaron y bueno, hasta realmente hasta el siglo XX no empezaron a salir en la historiografía del arte. Y bien, es un placer tener esta exposición para explorar y conocer estas pinturas o esculturas. ¿Y qué destacarías de esta exposición de maestras en este caso? Sí, esta exposición está dividida en ocho secciones y bueno, hay un gran, bueno, hay unas 105 obras y cada sección explora una, bueno, se explora un evento determinado. Por ejemplo, hay una sección que se llama sorodidad. La sorodidad viene a ser la solidaridad que tienen las mujeres entre ellas. Hay una sección que es sorodidad, la solidaridad entre estas mujeres y los momentos adversos que pasaron. En muchos casos, estas mujeres tuvieron de luchar hasta para incentivar la parte cultural y las capacidades que tenían. Entonces, por ejemplo, en esta sección aparece Artemisa con un cuadro espléndido que se llama Susana y los viejos o Fontana, etc. Luego hay otra sección de sorodidad, pero en este caso explora la relación de las mujeres a nivel de la amistad que tenían unas con las otras. A partir del siglo XIX ya aparece, por ejemplo, los cuadros de Bertie Morrisot, de la impresionista, etc. Esta sección es muy interesante, pero luego hay otras, por ejemplo, hay una sección que es maravillosa que se llama Botánicas, porque muchas de estas mujeres que fueron artistas lo fueron porque también eran científicas y ellas iban, por ejemplo, hay una pintora que se llama María Silví, que esta pintora, esta científica se iba en el campo y entonces tomaba sus apuntes, dibujaba la realidad, la botánica que veía. Entonces, es una manera de hacer un trazado científico y lo traspasaba al arte. ¡Qué maravilla! Sí, luego también aquí está, es muy curioso esto, porque hay una pintora que se llama Clara Peters. Clara Peters pintaba bodegones y en uno de sus bodegones, en esa época, no estaba bien visto realizar autorretratos. Y Clara Peters, en un bodegón, podrán ver un vaso donde aparece su autorretrato en pequeño y es una delicia de arte. Luego también hay otra sección que se llama, bueno, de maternidad. La maternidad, como muchos saben, es un tema muy recurrente en la historia del arte y allí podemos encontrar, por ejemplo, la maternidad de Tamara de Lempica o, por ejemplo, la maternidad de la impresionista Marie Cassatt, que era una estadounidense que se fue a París para estudiar la parte de los impresionistas. Y finalmente también me gustaría decir una sección que también le han dado nombre de las emancipadas, a partir del siglo XX, cuando ya en todo Occidente o muchas partes de Occidente el sufragio ya estaba dado, muchas de estas mujeres empezaron a ser conocidas y valoradas en cuanto a su maestría y su virtuosismo. Entonces, bueno, muchas de ellas también exploraron toda la parte de vanguardias, como puede ser Frida Kahlo, Maruja Mayo y, bueno, y, por ejemplo, una escultura de... Ahora no me viene al nombre, bueno, ahora la escultura de... Perdona, no, bueno, pintoras y escultoras que estuvieron realizando vanguardias. No, fantástico. Yo creo que es una exposición muy necesaria en la actualidad para ver también que hay una gran trayectoria de mujeres pintoras, vanguardistas, científicas, maestras y de escritoras de la realidad también, desde distintas perspectivas humanas. Exacto. Es importante porque en muchos momentos de la historia las mujeres no hemos participado porque estábamos apartadas, en momentos claves, eso cabe la pena decir, porque no podemos estar en los libros, en momentos que no hemos estado de otra manera. Pero en el caso del arte han sido apartadas y silenciadas y es importante conocerlas y lo mejor sería hasta, bueno, que estén en los museos al igual que los hombres, en las mismas condiciones. Y para finalizar, Patricia, ¿qué es lo que nos recomiendas a nivel internacional? Vale, a nivel internacional, bueno, como muchos saben, este año es el año que se conmemora el 50 aniversario de la muerte de Picasso y muchas instituciones han realizado exposiciones y eventos en torno a la figura de Picasso. En el caso de, bueno, en el Museo Pompidou de París están realizando una exposición con un millar casi de dibujos y bocetos en torno a los dibujos que realizaba el genio. Y bien, bueno, y esta exposición, bueno, también en este caso, en el Pompidou, también han abierto un debate contemporáneo con el entorno a la figura de Picasso en la parte de, bueno, de la violencia y de la igualdad de género. Entonces estamos atando un poco los cabos. Y tanto. Bueno, me parece súper interesante y además has elegido dos exposiciones, así un poco de contrapeso entre ellas, quizás. Sí, creo que sí, que en la figura de Picasso ha sido muy controvertida, ¿no? Y creo que, bueno, son paralelas. Claro. Y luego, perdón también decir que, aunque esté en París, pero también en el Thyssen, también se está terminando una exposición sobre lo profano de Picasso y hace un par de semanas en Barcelona, en el Museo Picasso, el rey de España inauguró una exposición de Picasso que explora la relación entre Picasso y Miró. Y también es muy interesante estas propuestas. Pues gracias Patricia, me parecen súper interesantes y te esperamos para el próximo programa, bueno, con todas las novedades culturales y artísticas que sin duda enriquecen el espíritu, la cultura y el alma también de las personas. También, también, es un placer, Rafaela. Bueno, querida, muchísimas gracias. Gracias a ti.